Gracias a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que me precede por extender esta invitación a Belice para formar parte de esta iniciativa tan importante. Belice considera que esta cumbre contra la inflación es una estrategia muy importante y digna de ser reconocida para de forma constructiva poder enfrentar los problemas en la industria que requieren nuestra acción colectiva y nuestra atención. Nosotros, como otros en la región, hemos sido recordados fuertemente de que la diversificación de nuestros socios comerciales es clave para construir verdadera resiliencia. Mi gobierno ha estado trabajando de manera diligente para poder dirigir una recuperación histórica en Belice del colapso social y económico, comenzado por la pandemia de COVID, el conflicto de Ucrania y la crisis económica. Pero nuestra gente ha comenzado a sentir, a esperar la recuperación económica mientras se erosiona su poder de compra en esta crisis. La crisis actual es, podemos decir, uno de los mayores retos que enfrentamos, uno que solo podemos superar cuando los líderes progresistas y de mentalidad y objetivos similares trabajan juntos. Al mismo tiempo llamamos a una extensión del decreto del 16 de mayo que va a complementar las iniciativas contra la inflación al construir nuestra capacidad productiva. Nuestro objetivo es poder avanzar en algunos objetivos del desarrollo sostenible como la reducción de la pobreza, promover el trabajo digno para el crecimiento económico y modernizar la industria y la infraestructura. Siempre consideramos que habrá un arduo trabajo por realizar en este aspecto, en esta alianza de 11 naciones. Nuestros países tienen un efecto considerable en la capacidad productiva y mantiene grandes relaciones de relaciones comerciales que deben ser consideradas al poder pensar en nuestra nueva realidad. Al ver tiempos futuros, Belice renueva su compromiso de los objetivos comunes de integración en nuestra región. Tenemos la oportunidad de reducir las barreras y poder desarrollar una canasta, una bolsa común de bienes para las personas al fortalecer nuestros mecanismos de cooperación económica que mejoran la facilitación del comercio y aumentan la productividad regional agrícola para lograr autonomía en el sector de alimentos y servicios. Al desarrollar una estrategia mayor y más amplia, podremos promover la especialización regional, las economías de escala y la interdependencia económica de los países que participan en esta alianza. La propuesta de México para los participantes en esta cumbre de ponernos de acuerdo en un mecanismo participativo para combatir las fuerzas de la inflación y aumentar el comercio regional debe ser adoptada y abrazada por todos. Belice recomienda renovar el enfoque en nuestro marco de políticas comerciales que da apoyo e incentivos para las inversiones de mayor valor y acceso a establecer cadenas de valor o la creación de cadenas de valor. Las inversiones deben ser priorizadas en ciencia y tecnología para apoyar el crecimiento y la resiliencia del sector agrícola, mejorando así la producción de alimentos y aislando a las economías de la región de los impactos adversos de la crisis global, incluyendo las pandemias. Claramente hay una necesidad urgente de aumentar la disponibilidad de financiamiento accesible por el sector privado. Belice sigue beneficiándose grandemente de la generosidad y el liderazgo de México en el proyecto Sembrando Vida. Este proyecto puede impulsar desarrollos mayores en prácticas y proyectos agrícolas, aumentando la penetración de los mercados de exportación y promoviendo la inclusión financiera. Sembrando Vida captura el espíritu del tipo de cooperación económica y acuerdo que debe definir nuestra ambición. Sus excelencias hemos compartido intereses en liderar a la región para que las economías se vuelvan más resilientes y adaptables. Seamos decisivos en nuestras acciones, pero considerados en nuestra deliberación al buscar maneras de mejorar nuestras relaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.